Bueno, al hilo de lo que decía Antonio José, yo también me pregunto dónde está el gobierno o qué va a hacer el gobierno, ¿no? Estamos viendo o hemos visto que se ha detenido a CDRs con explosivos, que no es cualquier cosa. Hemos visto cómo el presidente de la Generalidad de Cataluña, Quintorra, que es el máximo representante del Estado en esa comunidad autónoma, desde el Parlamento ha respaldado a estos CDRs que han pillado con explosivos. Y uno se pregunta a qué espera el señor Pedro Sánchez a utilizar la ley para parar todo lo que está sucediendo en Barcelona, todos los destrozos que están generando los separatistas, porque ya no es sólo que estén destrozando una ciudad o que estén agrediendo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es que se están vulnerando derechos fundamentales. Estamos viendo que a la gente no se puede desplazar libremente por Cataluña, hemos visto el asalto que hubo al aeropuerto del Prat en Barcelona, las barricadas que hay en las autovías, estamos viendo también la vulneración del derecho a la libertad de prensa, porque no hay ningún medio de comunicación que se libre de ser agredido en Cataluña, ya sea de una cuerda ideológica o de otra, y estamos ante un gobierno ausente. Decía Antonio José que es verdad, ayer Pedro Sánchez acudió a visitar a los policías que están llevando a cabo ese operativo y al hospital, a los que están hospitalizados.